¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Esa canción no me hace mi padre Esa canción no me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Esa canción no me hace mi padre Lloré sobre la tumba de mi padre Cuando quise reclamarle porque solo me dejó Sentí que me ahogaba el sufrimiento El recuerdo de mi viejo me partía el corazón Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Y después él se alejó Lloré sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor, me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Y esta canción va directito al cielo Donde se encuentra un padre Que el padre descanse Con todo cariño de su hijo Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Junto conmigo lloraba Junto conmigo lloraba Me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Junto conmigo lloraba 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 De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos de los que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme camine Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras, como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años, en su rostro, una mabeca Y transformó su sonrisa, tan solo, por una mueca Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Por señas, tiene ojos tristes, herido su corazón El viejo y de pelo blanco, su mirada, puro amor Ese señor de las ganas, en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Oye pa, no sabes cuánto me gustaría que estuvieras aquí conmigo Aconsejándome Regañándome para que sea un hombre de bien Muchas gracias por todo, de veras Y esto también Pasta al cielo Que te la pases feliz Como tú sabes Yo no quería Pero tengo que contarte En este día Cómo duele recordarte Sabes por qué Que te la pases muy bien Junto a mi abuelo Últimamente me la paso Viendo al cielo Te busco aquí Te busco allá Me quedo lelo Pero fallé No te encontré Felicidades a paz Hoy en tu día Siempre me hacen llorar Tus melodías Y no vayas a pensar Que soy cobarde De varios años pa' acá No tengo a quien abrazar El día del padre Oye pa' acá Si vieras que difícil es para mí este día Pasó de ser el más bonito Al más triste Te mando un fuerte abrazo a la distancia Hasta donde quiera que te encuentres Felicidades a paz Hoy en tu día Hoy en tu día Siempre me hacen llorar Tus melodías Y no vayas a pensar Y no vayas a pensar Cuando te tuve Nunca pensé en realidad Que te me fueras Jamás te voy a olvidar Siempre te voy a extrañar A mi manera Felicidades a paz Como te Montana Sin más Aquí te voy a expert A mi manera 2 Ya pronto me iré, y no quiero que me vayas a llorar No quiero verte en un rincón, pidiéndole a Dios explicación Tu dolor no me hará volver Eso me escribió mi padre al morir, me quiso sonreír Como no tenía nada de voz, con su mano apuntó mi corazón Como diciendo, ahí voy a vivir Oye viejo, ¿a poco crees que olvidaré lo que me amaste? Desde la primera vez que me arrullaste Te convertiste en mi amigo inseparable Oye viejo, siempre admiré tu forma de ir pa' delante Eras bajito y con el corazón gigante De la pobreza con esfuerzo nos sacaste En vida quizás, nunca lo gritamos Pero siempre has sido El viejo que más amó Oye viejo, hoy recuerdo todo lo que cabalgamos juntos por la vida Y te agradezco tu educación, tus valores, tu paciencia Pero sobre todo tu amor Te amo mi viejo Oye viejo, ¿a poco crees que olvidaré lo que me amaste? Desde la primera vez que me arrullaste Desde la primera vez que me arrullaste Te convertiste en mi amigo inseparable Oye viejo, siempre admiré tu forma de ir pa' delante Eras bajito y con el corazón gigante Eras bajito y con el corazón gigante De la pobreza con esfuerzo nos sacaste En vida quizás, nunca lo gritamos Pero siempre has sido El viejo que más amó Ví a mi apán sentado en un alombro Venga mi hijo, yo le quiero platicar Pude ver en sus ojos un destello Y una lágrima en su mejilla rodar La botella del vino ya estaba media Y su voz como que se quería quebrar Un suspiro y volteó a mirar las estrellas Y me dijo ya estoy llegando al final A veces la vida suele ser injusta Pero yo de una queja le puedo dar Vivo pleno, soy feliz y siento orgullo De poder decir que yo soy su papá Lo mío le quiero pedir disculpas Por las cosas que nunca le pude dar Por las veces que he puesto un plato en la mesa Y zapatos pa' salir a caminar Desde niño sudaba la gota gorda Y me salió muy bueno pa' trabajar Pese entonces trae un lodo en la garganta Por las cosas que platicaba mi papá Bien recuerdo que le dije entre sollozos Arribarse porque lo quiero abrazar Recargado en sus hombros le di la gracia Y por lo vivido quisimos brindar Cada uno con su botella en la mano Hubo risa y lloramos al platicar Fue la última velada con mi padre Esa noche se me quiso adelantar Pude ver como se cerraban sus ojos Le canso el caballo y a descansar Yo sentí que el mundo se me vino encima Perdí al viento mi maestro y mi amistad Hay consejos, hay regaños, hay momentos Que jamás los voy a poder olvidar Hoy platico y le presumo el mundo entero La clase de persona que fue mi apá He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo Y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado para pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazar Y no ocupo decirle que hay en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera ¿Cómo estás mi niño? Y contarle mil cosas Y sentar de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Y si lloro No es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo Ándale viejón Esto es Edwin Luna Y la tracalosa de Monterrey Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazar Y no ocupo decirle que hay en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera ¿Cómo estás mi niño? Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Mantenemos con una canción que se llama De mi viejo Márquenle como apelación Una canción que yo hacía Echándose a un helada Me dijo venga sí Me dijo, lo quiero yo invitar Está con una botella, toma ciento a su lado Me dijo, para orejas de algo le quiero hablar Y andaba en medio pelo, se miraba contento Así empezó la charla, te quiero aconsejar Depende de su tarta y de sus mil aventuras Pa' que evite las piedras con que fue a tropezar Me dijo que la vida nunca debe ser injusta Que así como la vivas, así te han de tratar Que más vale callado y nunca hablar de nadie Aunque se ha hecho el camino, te hacían de topar Me dijo, soy un buen hombre y no olvides los principios El rico está más pobre, trátalos por igual No han hecho mi cabeza ni antenas poderoso Que hablar de morirse siempre es el hoyo igual Ánimo So Andamos Y nos hemos entrado, echase unas canciones Jale yo mi guitarra y me puse a cantar Y sus ojos llorosos cuando escucho la pieza Me dijo ya llorando, esa es la canción de mi ama Valora sobre todo el amor de una madre Porque ese amor no vuelve una vez que se va Abrázala con fuerza que se merece todo Verá que feo se siente no poderla abrazar De mi viejo recuerdo todas las cosas buenas Fue un hombre serio de vergüenza y cambiador Lo extraño cada paso y diario lo recuerdo Cuando llegaba a casa empapado en sudor Me lloré sentado en aquella cubeta Y seguimos tomando hasta que el viejo se durmió Pero cuando logré todo lo que me enseñaron Yo todo le presumo que mi viejo es un viejo Yo todo le presumo que mi viejo es un viejo No hay dolor más grande que perder un padre Dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban, no les deja nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Y ahí le va viejo Hasta arriba Madre ya no llores, mira que las flores están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si oye una canción es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Se salió del rancho en busca del dinero Pa' casi ganado no dejaba ni un peso Montado en su caballo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Siquiera dónde andaban y dónde acabaría Un día se vio en el rancho un carro bonito y de lujo En el volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un cacalito vio sentado a una señora Allá se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó un chavalo alegre dijo muy sonriente Señor porque está triste no ve que su hijo vino a verle Dijo bajen los regalos para mi señora madre Maten un par de becerros porque quiero festejarme Madre dónde está mi viejo que lo quiero saludar Dijo allá por los caballos Muy cerquitas del corral Se fue el plebe corriendo ya no aguantaba las ganas Pero aquel viejito de veras lo extrañaba Cuando llegó al corral no creía tal cosa Su viejito enterrado y una corona de rosas Le dijo su madre tu padre se nos fue Se murió en el trabajo y trabajador siempre fue Pidió de petición su entierro aquí en el rancho Y si volvía su hijo nomás fuera a visitarlo La banda zona fuerte y ya casi una semana Y enfrente de aquella tumba triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo dicen lo han visto tomando Si no lo miran contento Es porque al viejo siempre lo anda recordando Música Música Viejo, ¿cómo me haces falta? De repente todo se me sale de las manos A veces me ahogo en un vaso de agua Faltan tus palabras, tus consejos, tus regaños No sabes cuánto te extraño Viejo, se te echa de menos Todavía no entiendo por qué me dejaste solo Si solo pudiera regresar el tiempo Te daría un abrazo, sabes, te daría todo Ya no se puede ir ni modo El día que te fuiste ni dijiste adiós Me quedé muy triste porque te marchaste Haré otra cartita para Santa Claus Volveré a pedirle una escalera grande Para que te bajes o para subir yo Lo único que quiero es volver a abrazarte Y cómo te echamos de menos, viejo El día que te fuiste ni dijiste adiós Me quedé muy triste porque te marchaste Haré otra cartita para Santa Claus Volveré a pedirle una escalera grande Para que te bajes o para subir yo Lo único que quiero es volver a abrazarte ¿Qué tal si en diciembre te echas o para subir yo? ¿Qué tal si en diciembre te echas una vuelta? Si echan seis si puedes, escápate un rato Seguro en el cielo van a estar de fiesta Verás que tu ausencia ni la habrán notado Así estamos juntos en la noche buena Toda tu familia te estará esperando Disculpenme por no haberle dicho cuánto lo quise Por hacerle tantas canciones tristes Pero el tiempo de pronto me ganó Disculpenme por no haberle dicho que fue un gran hombre Yo siempre lo vi más fuerte que un roble Porque yo sabía que era el mejor Sí señor, el mejor Ese que un día quiera fue original Tiene nombre y es mi papá Con un cigarro capaba un panal Nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas Me dio su confianza Y aprendí de sus palabras Casi lo oigo hablar Fue el viejo que nunca tuvo Y más hombre que muchos Lo puedo jurar Tuvo amigos donde quiera Vivió a su manera Y muy seguido a la abuela La fue a visitar Algo siento aquí en mi pecho Cuando hablo del viejo Y me pongo a llorar Y hasta mero arriba Discúlpeme Sé que muchas veces no lo entendí Si supiera todo lo que aprendí Si pudiera regresar el reloj Discúlpeme Si es que de repente Un día le fallé Desde niño quise ser como usted Porque yo sabía que era el mejor Sí señor El mejor Ese que un día quiera fue original Tiene nombre Y es mi papá Con un cigarro capaba un panal Nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas Me dio su confianza Y aprendí de sus palabras Casi lo oigo hablar Fue el viejo que nunca tuvo Y más hombre que muchos Lo puedo jurar Tuvo amigos donde quiere Vivió a su manera Y muy seguido a la abuela La fue a visitar Y si hablo de Vicente Pérez Sé que mucha gente Lo ha de recordar Y no vengo solo Esta va con mis amigos Los traviesos de la sierra ¿Y qué creen? ¡Somos nosotros! ¡Eso! Se acabó mi papá Ya no pudo más Ya era demasiado Se veía cansado De tanto luchar Lamentablemente Ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle De veras que duele El saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón Y se complicó Se aferró a la vida Pasaron los días Y no la libró Ya no tuvo fuerza Se desvaneció No nos dijo nada Solo abrió sus alas Y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes Y será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste Un ejemplo a seguir Nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que no se te esforras Así es esta vida Así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? ¿Cómo duele la ausencia De nuestros viejos? ¿A poco no mi compa Junior Salazar? Así es compa chente Y les mandamos un abrazo Hasta el cielo Y échale mi mariachi Nuevo Tamazula Tóquenle bonito Oiga Se enfermó el viejo Y se complicó Se aferró a la vida Pasaron los días Y no la libró Ya no tuvo fuerzas Se desvaneció No nos dijo nada Solo abrió sus alas Y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes Y será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste Un ejemplo a seguir Nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que nos eches porras Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Donde estés ahora Donde no te quedará Exacto Solo a ir Portamos la misma sangre, se dice que hasta el carácter Si supieran cuánto rico herido a mi padre Tengo presente esos días cuando el viejo me decía Mira hijo ten cuidado por donde andes Voy a hablarles de una persona importante Sé muy bien que allá en el cielo ha de escucharme Era un hombre de a caballo, recorrimos varios ranchos Aprendí a montar desde los cuatro años Cabalgaba en las praderas como un charro de adveras Era todo lo que el viejo había anhelado No reniego y eso que les quede claro Si mi infancia es lo más lindo que me han dado Al igual como mi abuelo siempre portaba sombrero Mejor dicho ya era parte de su cuerpo Muy seguido le apostaba al domino y a la baraja Con cerveza para disfrutar el juego Orgulloso siempre voy a estar del viejo Es por eso que conservo sus recuerdos Anduvo por todos lados siempre fue muy respetado Con sus botas o sus guarachis cruzados Es muy cierto fue de abajo Pero con la frente en alto Defendía con coraje su trabajo Si tomaba nadie le quitaba fiado Si ando errado no más digan yo les pago Y así dije mi compadre Su sangre fue su tesoro Muy querido fue muy querido Muy querido fue por todos Aunque nunca lo gritamos ya ni modo Sus consejos, sus regaños Yo jamás los he olvidado Y me duele que ya no esté con nosotros Les confieso que a veces me siento solo Un borracho y de tristeza también lloro Muy cerquita de los rieles Allá en el rancho del Siete Festejaban esas fechas de diciembre Se acabó la Navidad Todo el mundo a descansar Que mañana nadie sabe lo que viene Porque lloras preguntaban que sucede Solo dijes que se fue Vicente Pérez Le das un beso a mi amigo Así lo dijo mi padre Cuando se estaba muriendo Así le ordeno a mi madre Si viera como me duele Porque se fue sin mirarme Cuando llegué yo a mi casa Lloré como los cobardes Al recibir aquel beso De los labios de mi madre Que me dejara un amigo El que en vida fue mi padre Mi amigo me decía el viejo Desde que vine a este mundo Con él siempre me cargaba Con un cariño profundo Y ya nunca podré tenerlo Fue lo mejor de este mundo Me fui a buscar por el mundo Algo que no había perdido De que me sirve el dinero Si perdí lo más querido Aunque tenga los millones No reviven a mi amigo Mi viejo fue mi maestro En la escuela de la vida Me dio confianza Me dio confianza mi amigo Qué bonito yo sentía Más nunca perdí el respeto Que a mi padre Que a mi padre le tenía Mi amigo me decía el viejo Desde que vine a este mundo Con él siempre me cargaba Con un cariño profundo Ya nunca podré tenerlo Fue lo mejor de este mundo